Que por razones técnicas pues llegamos un poquitito tarde, pero aquí estamos, miren, no vamos a perder mucho tiempo porque el tiempo es corto y apremia en televisión. Lo que sí quiero decirles es, ¿hasta dónde que va a llegar la vagabondería de los que nos están dirigiendo hoy día? ¿Eh? Tachar la tandería, óigase, ¿cómo va a ser que en escuelas, en el Estadio Quisqueya, de Santo Domingo, ahora en los Juegos de Pelotas, estén poniendo la bandera, izando la bandera dominicana sin el escudo nacional? ¿Eh? ¿Qué es lo que están pensando? Se presume que lo que están pensando es por las presiones de organismos internacionales que siempre han tratado de unificar la isla, metiéndole presión Francia y otros países, otras naciones, a la República, al gobierno dominicano. Primero ya le están quitando el escudo. Lo segundo que se espera es quitarle la raya blanca para dejar la misma, los mismos colores de la bandera de Haití. ¿Para qué es sinvergüenza, carajo? Y el pueblo se queda callado. Gracias al Instituto Duartiano, que en el día de ayer elevó su voz, y la van a seguir elevando el pueblo en sentido general. Pero vamos a despertar, dejémonos de ir politiquería, a lo mejor quieren coger este tema ahora para distorsionar lo que está pasando en el PLD. ¿Qué es el PLD del diantre, carajo? El pueblo está harto ya. El pueblo que quiere paz, que se respete la libertad. Dios, patria y libertad. Y que se respeten sus símbolos, patrio. O hasta eso van a ponerlo en juego ahora. ¡Pueblo despierta, carajo! ¡Despierten! ¡Déjense de estar jodiendo con Bono Gai, Bonolú y Bono qué sé yo qué vaina! Que nos están inundando el país haitiano. Y después se van a lamentar. Después se van a lamentar. Hoy empezaron con eso. Veo al presidente del Senado que dice que viola el artículo 30 de la Constitución de la República. Y que veo al Instituto Duartiano que va a someter a todo el que haga eso. Pero lo están haciendo. ¿Y usted cree que eso es fruto de la naturaleza? No, eso es inducido. Es una prueba. A ver la reacción que el pueblo va a tener con el juego de los símbolos patrio de nosotros. Vamos a despertar, señores. Vamos a despertar porque están llevando al país a una situación que no se sabe en qué va a parar. Por la politiquería, por la ambición de medida de un líder y de otro líder. De querer quedarse en el poder y querer seguir manejando a su antojo y a destrojo los recursos de todo un pueblo dominicano. Nosotros los vamos a dejar ahí. Pero que sepan que nadie va a jugar con esos símbolos patrios. ¡Nadie! ¡Nadie! El pueblo es soberano. Y eso fue lo que dejaron nuestros antecesores y nuestros ancestros. Dios, patria y libertad. Con los símbolos patrios nadie juega. Así que si es el gobierno que está en eso. Que para mí tiene que estar detrás porque no puede permitir que en una escuela se pongan banderas sin escudo. Cuando el gobierno que maneja el Ministerio de Educación. Entonces si es el gobierno que sepa que con todos los líos que tiene encima. Que se vaya preparando. Porque lo más probable que en el 2020 es para afuera que vayan. Nos dejamos ahí y nos vemos el próximo miércoles. Dios mediante. Ay Dios mío. Terminamos. Gracias por haber permanecido hasta el final con nosotros. Y sigan con el noticiero de las dos. Buenas tardes. Buenas tardes.